Todo está listo para el simulacro de desastres naturales del 9 de julio, cuyo escenario principal son las instituciones educativas de nuestra región. Esta serie de acciones servirá a la prevención de los daños en caso ocurra un desastre natural. El programa es incentivado por el Ministerio de Educación. El objetivo de estos simulacros en este año es preparar a la población educativa del Perú, a la población de niños, de alumnos, de profesores, de padres de familia, en el caso de la región norte del país, para enfrentar situaciones adversas ante precipitaciones prolongadas o deslizamientos de tierras. Estos simulacros son direccionados de acuerdo a la zona de la región donde se encuentre la institución educativa. Esa es la primera vez que se realizarán simulacros de tsunamis y deslizamientos de tierras, porque en años anteriores el trabajo de defensa civil se enfocaba en los sismos. En el borde costero se van a manejar sismos y tsunamis. Entonces este año por primera vez las características del simulacro simulan escenarios diferentes que otros años. Antes era una cosa repetitiva, sismo y tsunami, sismo y tsunami, y para los bordes costeros, sismo solamente para las provincias o distritos no costeros, pero en esta oportunidad es lluvias intensas. Además se fomenta la participación de los padres de familia en la realización de los simulacros, debido a que ellos son los primeros en acudir a los colegios a velar por el bienestar de sus hijos. Estas acciones son acompañadas de capacitaciones a los padres, profesores y estudiantes de los colegios.